Temblor sacudió a Colombia en las últimas horas. El Servicio Biológico Colombiano informó que un sismo de gran magnitud sacudió un sector del país. Concretamente, el epicentro se registró en la mesa de Los Santos Santander y se produjo unos 151 kilómetros de profundidad. Según la entidad, el evento se sintió en otros municipios, entre los que están Jordán y Zapatoca. Los Santos Santander es una de las zonas en las que más se han presentado sismos en lo ocurrido del 2023. Muestra de ello, los expertos en gestión recomiendan a la población mantenerse preparada para un evento sísmico. Para cuando suceda, las personas tengan claro cómo protegerse y conservar la seguridad propia del grupo familiar. De hecho, pueden registrarse hasta 2.000 temblores al mes, por lo que en todo el territorio las personas deben estar alerta ante eventos sísmicos de alta o baja magnitud. La geografía de Colombia es sísmicamente activa, debido a que se encuentra en la interacción de cuatro placas tectónicas suramericanas, la del Caribe, Nazca y Los Cocos. ¿Pero qué será en caso de un temblor? Colombia, según detalló el Servicio Geológico, es una de las naciones de la región donde más temblores se presentan. Y esto se debe a que el país está ubicado en una zona geológica compleja. En su territorio está la unión de las placas tectónicas suramericanas, Nazca y Caribe. Y al interior se encuentran fallas geológicas como la de Romeral y la falla de Piamonte-Llanero, que generan múltiples sismos. En este tipo de casos, lo mejor es conservar la calma. Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer. Se debe seguir este consejo si está en una construcción informal. Trate de salir de inmediato y durante la salida vigile su entorno. Evite el uso de sensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar. Para una persona que se encuentra en silla de ruedas, las recomendaciones indican que debe ubicarse al lado de una columna, cubriéndose la cabeza con los brazos. En el momento de evacuar, los lugares de concentración y puntos de encuentro siguen vigentes, pero la recomendación es guardar lo posible el distanciamiento físico. La persona debe tomar precauciones y no regresar a la edificación por elementos personales. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable.